Pues sí, compitruenos, como estáis leyendo en el título, se han filtrado todos los Pokémon que van a venir en estos nuevos DLCs, todos los Pokémon de generaciones pasadas. Obviamente faltarían los nuevos que todavía no se saben, ¿vale? Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues sí, chicos, Game Freak lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a liar, como siempre, y en esta actualización, además del glitch que os traje en el vídeo anterior que fue increíble, nos han filtrado todos los Pokémon que vienen en el DLC. Esto es una absoluta locura. En cada actualización, chicos, nos meten alguna movida que es espectacular. Nuestro amigo Matt ha recopilado toda esa lista, ahora la veremos, pero antes vamos a hablar de una cosa interesante y es que todos los starters están en el DLC o estarán, excepto los de Teselia, hermanos, que bueno, hay uno de Teselia que sí que está, que sería Samunoth, pero los otros dos, ni en Boar ni Serperior, van a estar, por alguna razón que se desconoce. Pero, aquí viene el pero, y es que en esta lista que nos ha traído Matt, hay 223 Pokémon, si no me equivoco, y la prensa dice que vienen 230 Pokémon en el DLC. Por tanto, esos 7 de diferencia, tomémoslo un poco a referencia, a lo mejor son unos pocos más, puede que sean justo esos dos starters, esas dos familias de starters que faltarían, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta porque, bueno, es un poco raro que falten justo esas dos familias. Es que, no sé, a mí me peta la cabeza, la verdad. Y ahora sí, vamos con esa lista y vamos a verla despacito. Pues venga, vamos a ver esta lista despacito. Lo primero que tenéis aquí, obviamente, son los starters, que ya os lo he spoileado, y vamos para abajo a echar un ojo. Está ordenado, obviamente, pues por cómo es la Pokédex, ¿vale? Digamos, en generaciones y tal y pascual. Empezamos. Ekans y Arbok. Bueno, bueno, para el competitivo, que es lo que más me va a interesar analizar, pueden servir porque tiene intimidación Arbok, así que guay. Sandlash solo sirve para que se ponga contento Samork, así que, bueno, pues, hay estas sandlash. Tenemos a Clefairy y Clefable, hermanos Pokémon brutales para el competitivo también. Ya sabéis que Clefairy se usa mucho con el Eviolite, con ese Framework, que es con piescolta en español, si no me equivoco. Buenísimo Pokémon. Y Clefairy, que tiene, pues, ese Unawere, la misma habilidad que tiene el Ignorante, si no recuerdo mal, que evita, digamos, quien ignora los cambios de estado. Buenos Pokémon, con el Follow Me. Increíble. Y Bulpix y Ninetales, compañero Pokémon, que tiene, pues, ya sabéis, el día soleado o el sequía, así que se verá. Se verá seguro, porque además, si viene Venusur, Ninetales y Venusur, Torqual y Venusur vuelven al competitivo del año que viene, porque, al fin y al cabo, esto ya será para el Mundial del año que viene, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, seguimos con la línea de Bileplume, que tiene Clorofila, cuidado, Esporas, tal, esas cositas. Bueno, Esporas no, tiene Sleep Powder, ya sabéis. La línea de Poliwrath, con también, supongo que Politood, obviamente, si están estos, tiene que estar Politood, así que, brutal, sinceramente, buenos Pokémon. Eh, Big Tribble, bueno, vale, este, no te creas que me da mucha ilusión. Tentacruel, buen Pokémon, también interesante. Yodut, que lo vimos en el trailer, que estaba por ahí en una sombra, interesante. No sé si estará el de Alola, pero bueno, Yodut y hasta Golem, pues, estupendo. Dodu y Dodrio, me da igual, Seal y Dewon. ¿Qué le pasa a Pokémon con estos? Que no, o sea, de verdad, ¿para qué? No entiendo nada. Execute y Executor, ok, vale, interesantes también. No sé si estará el de Alola, falta esa información, pero bueno, veremos. Hitmonlee y Hitmonchan. Bueno, Hitmonlee, bien, Hitmonchan. Kofin, Whithin, lo mismo, ¿estarán las variantes de Galar? Habrá que ver, no lo sabéis. Executor era de Alola, ¿verdad? Sí, y Whithin de Galar, bien, se me pira, chicos. Raijon, Raidon y, por supuesto, estará Riferior, porque no te lo van a dejar sin evolucionar. Buenos Pokémon también. Horsesidra, Kindra, cuidado, para hacerle la competencia en Taiping al nuevo legendario de Suicune. Electabuzz, Magmar, Lapras, Porygon. Ojo, Porygon 2 para el competitivo, chicos. Ojo, Porygon 2. Lapras ya seguramente no se vea tanto porque ya no tendrá esa forma Gigamax, etcétera, etcétera, obviamente. Pero Porygon está muy roto para el competitivo, así que tenedlo en cuenta. Snorlax, también muy top. Pasamos a segunda generación, Chigorita, Bailiff, obviamente los starters tienen que estar, nada nuevo. Sentret y Furret, perfecto, o sea, me da igual. Hudgut, Nocturl, me da igual, Ariados, malísimo. Lanturn, bueno, buen Pokémon, sobre todo para Singles, yo creo. Clefa, obviamente, Velosom, vale, obviamente también. Poli, todo, ahí está. Ipon, Yanma, Yanmega estará por ahí. Ambipon también, por supuesto. Wooper y Quaxair, pero si ya están. Bueno, confirmado que, digamos, que los podrás transferir y tal, ¿no? Esto ya era lógico, ¿vale? Gligar, Snubbull, Granbull, Basura, Slugma, Macargo, Basura. Mamoswine, que ya lo vimos en el tráiler, que se había filtrado también. Interesante ese Mamoswine. Puede ser un buen Pokémon competitivo. Se ha usado en VGC, por tanto, puede que se vuelva a usar. Skarmory, God, Kingdra, Porygon 2, lo que os he dicho. God, Smirgle, Basura, Tirog, Hitmontop, Intimidador. Buenísimo, defensivo especial, enorme este Pokémon. Eleki, bueno, ya lo sabíamos esto, Magby. Tercera gen, tercera gen, chicos. Sceptile, Blaziken, Swampert, perfecto. Mightyena, Intimidador. Pokémon un poco de meh, así que veremos. Ludicolo para los teams de Rain. Pepino, chicos. Shiftry para los teams de Sol. Interesante. Nosepass, Plasel, Minun, Basura. Volvid y Lumise, Basura. Flygon, para los amantes de Flygon, aparece. Veremos si hay algún team que sea usable, pero lo dudo. El tema del teratipo puede venirle muy bien a estos Pokémon que tienen un x4 tan fuerte, aunque teniendo a Flygon con Garchomp. ¿Para qué vas a usar a Flygon teniendo a Garchomp? Es que no tiene ningún sentido. Corphyscrodon, bueno. Milotic, buenísimo. Buenardo, se verá en VGC casi seguro. Dusclops. Dusclops. Se verá mucho en VGC otra vez. Ototriglum, Seter, buenísimo. Chimecho. Metagross. Ojo, Metagross. Pokémonazo, también muy bueno. Y con el teratipo se va a ver, pero que flipas. Cuarta generación. Tenemos a los starters, por supuesto. Los fósiles, Rampardos, Bastiodon. Cuidado, porque los fósiles me sorprende que estén, la verdad. Pero bueno, aquí están. Ambipon, ya lo dijimos. Chingling. Mantlax, obviamente. Riferior, Eltybayer, McMortag, Jamega, Gliscor. Nada de esto es nuevo, porque ya hemos visto a todos los demás. Gliscor, cuidado, que puede tener algún... No sé, alguna cosita interesante. Poligonzeta, cuidado. Poligonzeta que pega unas leches increíbles. Con el adaptable. Dusnoar, Probable, esto es un poco igual. Quintagen, chicos. Zebstraika. Excadrill con Tiranitar. Otra combinación que veremos. Con Tiranitar volador para spamear terremoto. Lo veremos, ya os lo digo. Con Keldur. Buenísimo también. Con la Llama Esfera. Pepino. Liban y Basura. Whimsycott. ¡Mi Whimsy! ¡Mi Pokémon favorito, chicos! Después de Blaziken, o digamos, en el ámbito competitivo, tenemos a Whimsycott, como tiene que ser. Scrafty, Chinchino. Scrafty se va a ver, Chinchino no. Bueno, Chinchino puede verse, porque tendrá el plumerazo ese y estará loco. Y con el objeto este que pega mucho. Bueno, tiene encadenado este Pokémon. No le hace ni falta. Reuniclus, Suana, todo esto es... Reuniclus se verá en TR, a lo mejor. Suana, Basura. Galvántula. Bueno, puede ser. Chandelur, buenísimo. Mianshao. Se verá. Ya sabéis que se han jugado mucho, así que se verá. Golurk, Basura. Mandibuz. Puede ser interesante. Miaustic. Cuidado con Miaustic. Poca broma. Malamar. Trevenant. Cuidado. Y pasamos a sexta. Deciduay. Incineroar. La vuelta de Incineroar en los DLC, chicos. Horrible esto. Primarina. Tucano. Es que Incineroar siempre es el número uno usado de todos. Es que es increíble. Incineroar es demasiado bueno. Por favor, que lo quiten. Tucano. Ojalá fuera falso esto. Bicabol con buen ataque especial, la verdad, este bicho. Ribbon B. Ojo, interesante también. Araquanid. Pokémonazo, chicos. Confi. Pokémonazo. Se va a ver seguro. Como O. Cuidado con como O, ¿eh? Como O, si le quitas la debilidad al Hada, es decir, con un Teratipo, seguro que habrá algún equipo que se use con su movimiento característico. Este que te sube todos los stats. Mucho cuidado con este Pokémon, chicos. Cramor and Basura. Milk, Alcremi. Bueno. Weirdir. Ah, mira. Los de... Los de... Oh, los de Leyenda Sarceus. Weirdir. Cleabor. Ursa Luna. Vasco Legion. Snizzler. Overquill. Y Enamorus. Veremos a Enamorus. ¿Y no estarán los otros genios? Bueno, cuidado porque esta lista tiene 223. Hay dos que sobran, que son Quagsire y el otro. Así que mucho cuidado porque esta lista puede crecer un poquito. Y a lo mejor están los genios, a lo mejor están los starters de Teselia. Veremos a ver. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y que hayan metido a vuestro Pokémon favorito. Si no estaba, espero que sí. Y si no, pues recemos porque sea falso o que metan más de los que han dicho. Y chicos, sin nada más, reventad ese botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!